¡Muy perrana! Quimed, ahora que te tengo aquí, coge el micro. Con este fantástico chubasquero, cuando sales a tu perro, ¿qué es que te ocurre poner en este bolsillo? Bueno, la cosita para los placetes, las llaves de casa y... O sea, que todo bueno, ¿no? Abrigas a tu perro, no se moja y encima más cómodo. Muchas gracias, un aplauso. ¿No quiere bajar? ¿Te ha gustado? ¿No quiere bajar? ¡Vamos, que nos vamos! ¡Un aplauso, un aplauso!